La semana ha sido buena, ha sido una semana de mucho trabajo, de crecimiento como tal y esperamos pues mañana tener uno de los mejores partidos que podamos tener. La victoria siempre es buena, siempre será buena porque genera alegría al interior de un grupo y nos permite seguir corrigiendo sobreganancias, es lo que nosotros hemos hecho en el transcurso de la semana. Esperemos que mañana tengamos un equipo mucho más aplomado, un equipo que haga mejor futbolísticamente las cosas y que podamos tener lo que todos queremos, que es una gran victoria.